Vamos a ver un otro video y esto es... Voy a ver una partida de Freeballer Les tengo una noticia, ¿se acuerdan de mi cuenta? La cambie y por una mejor Vamos a ver ¿Estamos? Entré, ya la revisé Qué heroico Vengo los baile, normales Ya... No normal, ¿no? Vamos a ver qué dicen estas manos ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo que sé, pero... Lo que tenemos son Lo normal, así la ropa de personajes ¿Le tengo algo a mi prima? Entonces... Vamos a jugar una partida en Clásico ¿Ves? 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 ¿No lo crean abajo? ¡Están comiendo! Están comiendo, están haciendo la comida Espero que dé ese cumpleaños de mi tía Pero entonces acá abajo y yo no puedo ir porque están hablando y hablando y hablando y hablando y hablando vamos a caer en peca si muere el p***o, this is not my culp porque... macho tiene einzinho y ohmiş ohmuy a ni Esto terminó de tener que hacer cosas que terminaron con la gente ¡Suscríbete! 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 Yo también tenía este pase elite pero... ¡Suscríbete! 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 Pero tenés que hacer con el de P40 o algo... ¡Ah no! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿ ударías? ¿Dónde? ¿Dónde?! ¿Dónde?! ¿Dónde? ¡Nos sé qué tal! Pero bueno, ¿cómo me doy una? ¿Sí? ¿No te siento bien? ¿Vamos? Bueno, mejor no se viene aquí Y esto es que no se acuerda porque ni se llama que se va a leer, entonces vamos a jugar con esta cuenta todos los días Y puedo subir el video todos los días Señores y señores Subscribe en canal de Luigi Setan Entonces, lo vemos aquí Si alguien me habla, ese es mi culpa Quiero probar la granada Quiero probar la granada Así que granada Es una bota Quiero probar la granada 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 Entonces, hasta ahí quedan el video Espero que les haya gustado Mañana algún interésumen de la cuenta Chao, chao, chao Quiero probar la granada Paraлов�ía, desde la alcáynza